La Fiscalía General de la Nación entregó los detalles de cómo se desarrollaron estos operativos para lograr la desarticulación de estos dos grupos delincuenciales. Agentes en cubierta e interceptación de teléfonos celulares fueron algunos de los métodos que utilizaron los investigadores para esclarecer los homicidios registrados por estos dos grupos delincuenciales. También acá echamos mano de otros aspectos investigativos, ejemplo, interceptación de líneas telefónicas, información dejada al navegar por internet, agentes en cubiertos, todo ese tipo de cosas son las que hacen que nosotros vamos armando estos operativos, particularmente pistolas y revólveres. Bien sabemos que ese infortunadamente es un comercio ilegal y entonces parece que hubiesen outsourcing entre ellos y se van prestando las armas de un grupo para otro, prestando es un decir, las alquilan. Al grupo delincuencial de la T se le atribuyen 17 homicidios. A ver, en cuanto tiene que ver con la T de acá de Tuluá, efectivamente lo explicaba el señor coronel, estaba o tenía mejor su campo de acción en el barrio La Cruz y particularmente reseñados. Oígase bien, tenemos 17 homicidios ocurridos, perdón, cometidos por esa banda delincuencial, ¿sí? Del año 2018-4, del año 2017-5, del año 2016-5, del año 2014-4, del año 2013-2. Integrantes de la banda de la L fueron los responsables del homicidio de Chempechitos de Uca. Entonces parece ser que estas personas instrumentalizaron infortunadamente a esa habitante de calle y ese fue el motivo para que de manera inmisericordia mataran a esa ciudadana. Parece ser que la habían instrumentalizado para que ella hiciese parte de ese sucio negocio.